Greta va a hablar sobre la falsificación de arte pictórico del siglo XX, el caso de Amadeo Modigliani como ejemplo internacional. Greta es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia, con la tesis Metodología Científica para la Realización de Expertizaciones, la Técnica Pictórica de Amadeo Modigliani. También es máster en conservación y restauración de bienes culturales con especialidad en pintura de caballete y retablo, y máster en ingeniería de atasación y valoración de obras de arte, también por la Universidad Politécnica de Valencia. En el terreno profesional tiene más de 20 años de experiencia en conservación y restauración de patrimonio mueble desarrollada en instituciones públicas. Desde el 2006 es técnico superior en restauración de la Generalitat Valenciana y actor muente, supuestos de conservadora y restauradora de arte moderno y contemporáneo, y pretaje, valoración y expertización de obras de arte en la Institut Valencia de Conservación, Restauración e Investigación y BCRI de la Generalitat Valenciana. Desde el 2016 colabora con la Unidad de Patrimonio de la Policía Autónoma Autonómica de la Comunidad Valenciana, e imparte clases de identificación científica de obras de arte en varios posgrados universitarios del territorio español. Desde el 2018 es presidenta del Comité Científico de la Fundación Amadeo Modigliani, Recerca Científica de Roma. Bueno, Aureta, casi nada también, ¿eh? Un montón. Te dejo, así no te robo más tiempo. Bueno, lo primero, saludar a todos los asistentes y agradecer a la organización del octavo encuentro internacional de la asociación por haberme invitado. Yo creo que aunque soy restauradora desde hace tiempo, el tema de la expertización de arte y de las falsificaciones es algo que está muy estrechamente relacionado, no solo porque es una parte también de conservar el arte que realmente es auténtico, sino porque se utilizan muchas de las técnicas de análisis que nosotros utilizamos en restauración para el diagnóstico. Aquí las utilizamos para otros fines como estudiar la técnica, pero que están también muy relacionadas. Yo voy a hablar muy rápidamente porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero para la gente que conozca un poco el tema de la expertización va a poder ver el último caso en el que el Instituto Valenciano de Restauración ha podido participar. Y para los que no conocen este tema van a poder ver un poco también cuál es el sistema y el protocolo un poco que actualmente se está siguiendo en la autentificación de obras de arte, en concreto de arte pictórico. Lo primero voy a hacer una breve introducción sobre lo que son las falsificaciones de arte pictórico en el siglo XX y por qué se producen y cómo se hacen. Después hablaré un poco de por qué Amadeo Modigliani es un artista que nos sirve de ejemplo por estar tan falsificado, a qué situación actual ha llevado esta realidad y cuáles son las consecuencias que se sufren en las exposiciones y en el mercado del arte. Y por último, como os decía, vamos a ver el último caso de un conjunto de obras de Modigliani que fueron expuestas en Utrecht hace muchos años y que han vuelto a salir ahora al mercado y que hemos tenido la oportunidad de investigar. Bueno, para hacer este repaso que os decía sobre las falsificaciones, yo creo que todos conocemos el famoso caso del robo de la Yoconda que se realiza en 1911 en el Louvre y que aunque se descubre al poco tiempo que se trataba de un robo y que convierte a esta obra en un verdadero icono de la historia del arte, porque aquí veis en la diapositiva el lugar que ocupaba en el momento en el que es robada realmente no tenía un lugar protagonista en el museo. Después de aparecer dos años después en Italia y después de confesar el ladrón que lo había hecho por unos temas de ideología y de reivindicar que la obra era italiana, realmente la obra vuelve al Museo de Louvre de otra manera, pero lo que ha cambiado es que la obra vuelve como si hubiera sido robada, pero en realidad el motivo se descubre más tarde que la intención no era esta reivindicación, el motivo era que se hicieron seis copias de la obra, se intentaron vender a seis coleccionistas y marchantes importantes del momento, de principios del siglo XX. Entonces esto lo que está reflejando es cómo era el mercado entonces y cómo funcionaba también el tema de las falsificaciones. La obra era tan importante que aunque se ofrece a la venta, no se consigue que ninguno la comprara. El ladrón, un italiano que trabajaba en el Louvre, Vincenzo Perugia, es condenado solamente a cumplir siete meses de prisión, eso también es significativo porque ni entonces ni ahora los delitos ni de robo ni de estafa están muy penados. Y el supuesto ladrón o falsificador lo que quería era introducir en el mercado las copias. Como decía la obra antes de volver a Italia, hace como si dijéramos unos bolos, es exhibida en algunos de los museos de Italia, en el Uffizi, en el de Milán, en el de Roma y luego vuelve ya y vuelve de otra manera. Como os decía, estas son las copias que se hacen y que son descubiertas más tarde y que nunca llegan a entrar en el mercado. Pero este caso tan importante es el que alerta ya de que algo importante estaba pasando con las falsificaciones. Las falsificaciones no son de este periodo de tiempo, aunque cuando más se desarrollan es en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pero realmente vienen desde antiguo. Entonces, este personaje que me parece interesante, no solo por su significación en todo el mundo de las falsificaciones, sino también por lo que representa, es Luigi Parmigiani. Yo recomiendo que a los que les interesa la falsificación de arte en el siglo XIX y a principios del siglo XX, estudien a este personaje, porque no solo era marchante y anticuario, sino que también entra en el mundo de la realización de las falsificaciones y de la introducción de estas obras en importantes colecciones y museos de Europa y de Estados Unidos. Pero al ser sospechoso de que parte de sus obras, no solo las de su galería, sino las que estaba vendiendo, eran falsas, él mismo es el primero que empieza a editar una revista que se llama Le Connaissaire Rebue Critique de Les Arts y que es como un magazine en el que él empieza a publicar los primeros casos de falsificaciones y de las pruebas científicas que se les hacen a las obras. Entonces, es importante también hablar de que, aunque las falsificaciones se han dado a lo largo de la historia, es a principios del siglo XX cuando conviven las primeras técnicas científicas aplicadas al estudio del arte, como son los rayos X o como son los primeros análisis de pigmentos que se empiezan a realizar en universidades y que empiezan a dar a conocer al público en general que las falsificaciones se pueden descubrir y cuáles son las técnicas de análisis que se pueden utilizar para verlas. Aquí vemos una de las fotografías de Picasso en su estudio y recientemente, en el 2018, el Museo Picasso de Barcelona realizó un importante symposium sobre obras de Picasso, casi todas de primera época, como son los fondos a los que ellos se dedican, pero bueno, trajo muchos casos de estudio y en uno de ellos explicó cómo Picasso en este momento era perfectamente consciente de que los rayos X ya se estaban utilizando para la realización de sus obras y que llegaría un momento en el futuro en el que sus obras podrían ser estudiadas con estos rayos X. Y bueno, por hacer también un repaso de las falsificaciones en este momento, de lo que van a significar a partir de entonces, también traigo este caso del falsificador holandés tan conocido, que los que siguen un poco el tema de las falsificaciones conocen seguro, y que era pintor y restaurador y que utilizaba también, molía los pigmentos y utilizaba técnicas tan curiosas como mezclar con los pigmentos en la baquelita, que es el primer plástico que se empieza a producir, y horneaba la pintura con la baquelita. Y entonces lo que hacía era endurecer la capa pictórica para que la prueba de aguja que se llamaba, que se hacía a principios de siglo para identificar si una obra era falsa o no, que consistía en aplicar un hisopo con etanol y después pinchar una aguja en esa zona y si la atravesaba y la aguja quedaba manchada de pintura es que la obra era reciente y era falsa, este falsificador MacDevren lo que hacía era, conseguía pasar la prueba de aguja. Bueno, este falsificador fue juzgado, bueno, fue descubierto y juzgado porque llegó a introducir obras sobre todo, bueno, de Caravaggio, de Johans Wermer y de artistas tan importantes en colecciones nazis, entonces cuando fue descubierto tras la guerra fue acusado no por falsificador sino por haber vendido patrimonio holandés a los nazis y entonces él tuvo en un famoso juicio, esta es una de las obras que utilizó él de modelo y la obra que consiguió introducir en las colecciones, entonces hubo un importante juicio en el que él tuvo que demostrar que la obra no era auténtica sino que había sido falsificada y explicó también los trucos que él utilizaba para no ser descubierto. Pero bueno, casos como de este falsificador que aunque se hacen famosos y son considerados por la sociedad porque resulta como gracioso que nos hayan engañado, hay muchos a lo largo de la historia y del siglo XX. Este, por ejemplo, es la familia Beltrachi, que es una familia que se dedicaba a localizar obras del inventario de obras desaparecidas en el expolio nazi y entonces las reproducían y las hacían introducir en el mercado como obras que habían aparecido. Y como no, Emil de Ori también lo conocerán, ese yo creo que el falsificador más famoso porque así lo hizo Orson Welles en su película Fake, en el que vemos claramente cuál es el perfil característico del falsificador, un artista que no ha triunfado y que por necesidades de dinero lo que hace es utilizar sus actitudes normalmente pictóricas para crear obras que él o muchas veces una segunda persona que se dedica a introducirlas en el mercado es el que realmente realiza lo que diríamos la estafa por hacerlas pasar por auténticas. Tom Keating también es uno de los falsificadores más conocidos, que tuvo incluso en la BBC un programa de televisión y que en el que describía claramente cuáles eran sus técnicas y alardeaba también de haber conseguido introducir todas estas obras en colecciones importantes. Este es el último gran falsificador, Ken Peverly de Estados Unidos, que ha publicado recientemente este libro en el que argumenta que el comprador es el último responsable y realmente es el que se deja engañar. A lo mejor las falsificaciones se introducen en las colecciones porque el comprador cree que no necesita al conservador o al experto que puede ayudarle a saber si una obra es auténtica o no y entonces empieza esa cadena en un coleccionista amateur que adquiere la obra y que después la dona a una colección pública y así es como acaban apareciendo las obras colgadas en los museos. El caso de Amadeo Modigliani es muy significativo porque es un artista internacional y porque está muy, muy falsificado. Entonces voy a intentar explicar brevemente por qué empieza a ser falsificado, cuándo y qué es lo que sucede con todo esto. Realmente Modigliani muere en 1920 con una corta trayectoria, a los 33 años y con un cuerpo de obras muy pequeño. Aunque él producía muchas obras, se cambia muchísimas veces de estudio, abandona las obras porque está en constante evolución y no considera que sea importante conservarlas y se cree que hay un cuerpo de entre 350 y 400 pinturas. Pero tiene una muerte muy trágica, muere de tuberculosis en un hospital y su mujer embarazada de nueve meses al día siguiente se suicida. Entonces esto crea en el colectivo intelectual y artístico del momento un gran impacto y a partir de ahí empieza a considerarse que este artista que no había todavía sido reconocido en el mundo del arte ni siquiera había empezado a cotizarse, se convierta en un mito que los propios artistas quieran rendir tributo realizando obras a su estilo tan característico y empiecen a aparecer unas primeras obras que no tienen la intención de ser falsificaciones pero cuando las cotizaciones se empiezan a aumentar se empiezan a introducir. Aquí en la diapositiva vemos una imagen de su último marchante que se queda con el último cuerpo de obras del artista y que acude a un amigo del artista que es Kisling, que es el segundo retratado por Modigliani, que acaba algunas de las obras y empieza a realizar algunas. Estas sí con un sentido de introducirlas en el mercado porque este mito que he explicado, que ha creado, crea también la necesidad de poseer estas obras en las primeras colecciones que se están creando. Pero un poco más tarde, después del crack del 29 y de la gran depresión que le sucede, estas son dos de las modelos más representadas por Modigliani en su momento, la mujer de su último marchante y Lunia Sehovska, de la que tiene entre 10 y 15 retratos, se encuentran en una situación económica muy precaria. Entonces, deciden realizar certificados de autenticidad a obras que no lo son. Esto, en este momento, empieza a crear también un cuerpo de obras falsificadas pero que están autentificadas. Luego veremos en el caso que os explicaba de Utrecht cómo la documentación que acompaña a las obras muchas veces está falsificado o otras tienen una procedencia que realmente no garantiza que las obras sean auténticas. Este, en el caso de Modigliani, este es el origen también que comienza a introducir en el cuerpo de obras que se supone que son auténticas las que no son. Y luego también está la hija de Modigliani que no conoce a su padre puesto que su padre muere cuando ya tiene un año, que no sigue la trayectoria de su padre y que aunque ya mayor decide viajar a París y estudiar un poco lo que fue la creación de la obra de su padre, no tiene conocimiento suficiente como para saber si las obras eran o no eran de su padre. Pero como tiene los derechos, sangre que se llaman en Francia, adquiere los derechos legales para poder hacerlo. Pero aquí vemos la progresión de ventas de las obras de Modigliani en los últimos 20 años y que son en los años en los que se han conseguido los remates más altos de sus obras, pero realmente la cotización de las obras de Modigliani va en aumento prácticamente desde su muerte. En 1920, justo cuando muere, sus obras alcanzan 1.500 francos. Pero en 1925, cinco años después, cuando lo que os explicaba de que su marchante empieza a introducirlas en el mercado porque son demandadas, cinco años después ya tienen una cotización de 15.000 francos. A pesar de esto, pasa el tiempo y no es hasta los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial, también cuando entran en escena los compradores coleccionistas de Estados Unidos, las cotizaciones llegan a alcanzar ya cantidades importantes a partir de esta gran exposición que se da en París en 1958, en la que es como el momento en el que es conocido internacionalmente. Y ya en 1981 hay una gran exposición en el Museo de l'Orangerie de París en la que es la primera vez que se recogen las obras de las colecciones de los museos de Francia y se analizan haciéndoles radiografías, análisis de pigmentos de la época y infrarrojos. Y ahí se descubren algunos cuadros falsos y se publican en este catálogo. Entonces esto es interesante porque es la primera vez que empiezan a aparecer. Pero desde 1981 hasta hace muy poco que yo empecé a hacer mis investigaciones para la tesis doctoral no se había vuelto a analizar ni a publicar ningún caso de ninguna institución de obras falsas. Pero voy a explicar un poco por qué está tan falsificado. Bueno, pues está muy falsificado porque no hay actualmente ninguna institución aunque sea la encargada de decir si una obra es auténtica. No hay ningún comité, ninguna fundación que tenga los derechos legales puesto que ha habido problemas legales con la fundación que tenía los derechos sobre la obra. La hija murió hace tiempo y se lo cedió a un historiador, a Christian Parisot. Y este historiador ha cometido delitos de estafa y ha introducido obras falsas en colecciones para luego venderlas. Entonces estuvo procesado y no hay ninguna institución. Existen cinco catálogos razonados que son estos que están en la imagen desde 1929, que es el primero que se publica, que es una bibliografía del artista con apenas una enumeración de las obras. A lo largo de los años se han ido haciendo compendios de sus obras que se consideran catálogos razonados, pero que se contradicen entre ellos, que no son un catálogo razonado que al cabo de un tiempo se ha revisado y hay añadido algunas, sino que los unos se contradicen con los otros y existe mucho problema. Entonces, a partir de 2011, las casas de subastas, Christis y Socevis, decidieron que solo podían admitir a la venta obras que estuvieran en el catálogo razonado de Cheroni. Cheroni realiza su catálogo en 1972. Se sabe que no viaja para ver las obras que están repartidas por todo el mundo y que hay obras que son auténticas y que no están en ese catálogo y otras que están en el catálogo pero no lo son, pero aún así se considera el único catálogo hasta ahora, aunque se sabe que es necesario realizar una revisión que sirve. Entonces, aunque existen estas instituciones que os he dicho, ninguna está considerada por el mercado porque no tiene las garantías suficientes. El historiador francés Marc Reschelini lleva 15 años diciendo que va a revisar el catálogo razonado de Cheroni y que va a sacar su nuevo catálogo razonado, pero hasta la fecha no lo ha sacado y desconozco los motivos, pero lleva mucho tiempo cobrando grandes cantidades de dinero por decidir si las obras entran o no en su catálogo, con lo cual no sacar un catálogo razonado significa poder tener una fuente de ingresos a la espera de que las obras puedan salir en el catálogo razonado. El Modigliani Project también surgió hace años en Estados Unidos tras una exposición muy importante que se realizó y que viajó por todo el país y en la que Kenneth Wine decidió también hacer una revisión sobre el catálogo razonado, pero que tampoco ha salido a la luz y dudo tampoco que pueda salir porque realizar un catálogo razonado es algo que conlleva muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísimos intereses económicos y no tiene financiación pública ni hay más interés que el de los coleccionistas que el que ya tiene un catálogo, el que ya tiene un Modigliani que está considerado auténtico no va a pagar para que se lo digan y el que tiene uno que no sabe si es tampoco va a pagar, con lo cual no hay realmente ninguna institución ni ningún interés legítimo por decir cuál es o cuál no es. La fundación de Amadeo Modigliani a la que yo pertenezco, soy la presidenta del Comité Científico, realmente no está entrando en temas de autentificación porque hay muchos problemas legales para entrar en esto. Entonces, realmente la fundación está dedicada a difundir la figura y la obra de Modigliani en Italia y a reivindicarla como un artista italiano. Las consecuencias de todo este panorama, que he intentado explicar rápidamente pero que entiendo que es confuso, se dan en el gran escándalo que se produce en Génova en 1917 cuando se abre una exposición de Modigliani con 60 obras y se tiene que clausurar precipitadamente porque hay una denuncia de que 20 de ellas son falsas. Tras investigar el caso en la Fiscalía de Génova y derivarlo a los carabinieres, se descubre que 19 de estas 20 que habían sido denunciadas realmente eran falsas. Entonces, esto ya es lo que ha creado un gran escándalo y una gran alarma. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues, por ejemplo, la consecuencia es que al año siguiente, el Latitmo de Londres realizó una magnífica exposición con obras de toda su trayectoria pero que no pudo o no se atrevió a exponer más que las que estaban en el catálogo razonado de Ceroni. Aunque ellos supieran que había alguna cuestionada. ¿Por qué? Porque está como establecido que si están en el Ceroni no vas a tener un problema de escándalo porque no eres tú la institución que cuelga las obras la que dice si son auténticas o no sino que es el catálogo razonado que se acepta. Estas son las imágenes de las obras expuestas como digo, habían 100 de todo el mundo pero lo más importante de esta exposición y yo creo que lo más importante de este último escándalo de Génova es que realmente fue tan importante que el colectivo científico lo que se dio cuenta es que si de verdad necesitamos aclarar cuáles son los modelos auténticos y cuáles no lo que hay que hacer es analizar los que son de indiscutible auténtica y ahí están en las instituciones. Entonces, todas las instituciones que prestaron obras a la exposición de la TIP de Londres lo que hizo fue que con los medios y las técnicas de análisis que tenían en sus instituciones analizaron ese cuerpo de obras antes de prestarlas. Y entonces la publicación del Barlington Magazine publicó cinco artículos de marzo a mayo del 2018 en el que se publicaban esas conclusiones y se animaba a todas las instituciones que tuvieran obras a contribuir. Estos son algunos de los artículos para que veáis un poco lo que son. Y para sumarse a esta iniciativa el Centro de Investigación de los Laboratorios de Francia que como digo, en el 81 ya analizó algunas de sus obras para esta importante exposición en el 2020, que es el año del centenario de la muerte del artista lo que está haciendo es volver a analizar todas las obras que están repartidas por todos los museos y va a publicar todos los resultados para ir ampliando este cuerpo. Y ahora os voy a explicar brevemente un poco recogiendo todo lo que hemos visto el caso de los Modigliani-Diutex. El Departamento de Expertización del Instituto Valenciano de Restauración colabora con la Unidad de Patrimonio de la Policía Autonómica. Cuando ellos tienen sospechas de que alguna obra que está a la venta presencialmente en galería o por internet puede ser falsa la intervienen preventivamente y la traen al Instituto. Entonces, en esta ocasión localizaron unas obras en una galería de Valencia y las trajeron al Instituto. Las obras pertenecían a un cuerpo de obras o un conjunto de obras que hacía dos años habían aparecido a la venta en una galería de Taiwán. Dos de ellas se habían vendido lo vemos aquí por una cantidad alta casi 500.000 euros pero un precio bajo si fuera una obra del artista porque cuando se estaba hablando de las cotizaciones que Modigliani muere en 1920 y las primeras obras se venden por 1.500 francos en el 2015 Modigliani tiene el récord de ventas con un remate por el desnudo tumbado de 140 millones de dólares para que veamos un poco las cantidades. Estas serían obras menores porque se trata de bocetos o estudios preparativos pero estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Pues estaban a la venta esa y esta otra del mismo conjunto también por casi 650.000 euros y otras obras del cuerpo se encontraban también a la venta en este portal asiático. Entonces cuando nos traen las cuatro obras de la Galería Valenciana nos damos cuenta que aparte de estar acompañadas por documentación pertenecen a un conjunto de obras que son las que también están ahora se han vendido y están a la venta. Estos son los precios por los que estaban a la venta las obras en la Galería que como digo son elevados si estamos hablando de una estafa pero son bajos si estamos hablando de una obra auténtica. Entonces sabéis que la expertización científica lo que hace es abordar como si dijéramos las tres ramas de la misma obra abarcando aspectos diferentes pero en paralelo. Entonces lo primero que se hace es estudiar la documentación que acompaña la obra la que justifica el currículum que decimos que justifica que la obra es auténtica y le da sentido al valor y al canal por el que se vende los estudios estilísticos que se realizan comparando esas obras con las del artista que corresponden a la época y al periodo o a la técnica y luego los análisis de materiales que muchas veces acompañan a la obra. Entonces en este caso en este caso las obras iban acompañadas por certificados de autenticidad y iban acompañadas por trayectoria de exposiciones. Disculpame. Perdona. Vale. La obra iba acompañada de una serie de coleccionistas a los que había pertenecido y uno de ellos fue un artista español que tuvo mucha fama en París se convirtió en un cartelista muy importante y cuando se arruinó y volvió a España montó en su pueblo natal un museo de sus obras. Entonces investigando un poco nos damos cuenta de que se trae de París un cuerpo de obras este es el museo actualmente y de que la técnica que utiliza si veis la obra de ahí abajo es muy parecida a los bocetos aquí las veis en comparación. Entonces esta es una novela que se ha publicado recientemente sobre este artista y que las obras se exponen en Utrecht en 1968 en el Museo de Bellas Artes de Utrecht. Este es el catálogo y esta es la sala que explica que las obras no son de una técnica característica de Modelliani que no se habían exhibido nunca pero que se dan a conocer entonces. Rápidamente sale a la prensa un escándalo de que las obras son falsas las obras se retiran no hay ningún juicio ni se llega a ninguna conclusión. Entonces las obras se quedan dormidas se exponen en el 74 también en una galería de Estados Unidos pero que no tienen ninguna repercusión y esa es la documentación que acompañaba a las obras. Además en el 2017 cuando estaban saliendo al mercado otras obras también introducen esta obra en una exposición de Seúl y le hacen unos análisis de pigmentos en París. Nosotros lo que hacemos son estudios de micro y macro fotografía para estudiar si las obras están repintadas encontramos que han sido repetidas las firmas en muchos sitios gracias al estudio con el infrarrojo y luego estudiamos todo lo que se ve en el infrarrojo con todos los dibujos y con los bocetos y las obras reales del artista para ir encontrando en este caso un montón de diferencias. Si estudiamos el informe de laboratorio que acompaña a las obras nos damos cuenta de que es real es un informe de laboratorio real pero que no tiene sentido porque solo llega a conclusiones en que la adaptación de las obras corresponde con la época pero gracias a la fluorescencia de rayos X lo que nos permite es no solo ver el componente del punto que estamos analizando sino también entender la distribución de los elementos en un área amplia entonces eso nos permite ver que aunque los componentes pueden coincidir con los que utilizará Modirian y la técnica en la que los ha utilizado no tiene nada que ver entonces realizamos nuestros propios análisis los comparamos con los que vienen y los comparamos con las obras auténticas y llegamos a la conclusión de que las obras son falsas por muchos motivos pero sobre todo en concreto el científico es ese y salta a la prensa las conclusiones de las periciales como es un artista muy importante sale a la prensa en este caso local después a la nacional y después a la internacional y el propietario esto ya lo explico para terminar el propietario es el problema que hay con las falsificaciones considera que hasta que el juez no dictamine que la obra es falsa las obras no son consideradas como falsas entonces ¿por qué unas obras de 1968 que se supo que eran falsas han vuelto al mercado después de un montón de tiempo? han vuelto porque en su momento no se cerró o no se determinó realmente y judicialmente que las obras eran falsas el propietario ha publicado ha obligado a uno de los medios que lo publicó a publicar un comunicado diciendo que de momento las obras no son falsas pero bueno en breve el juez también hará que lo son y el juez decidirá si las obras se retiran del mercado o se destruyen y bueno disculpad porque he intentado ir muy rápido y sé que habrán surgido muchas dudas pero bueno ahora las podemos aclarar o aquí os dejo mi correo electrónica para que me contactéis lo que queráis sí hay algunas preguntas y comentarios bueno que excelente que muchas gracias y acá hay una consulta vamos a empezar Jean Fiel Hurtado Hurtado pregunta Greta tal vez se realiza algún trabajo de peritaje en libros impunables cuando nos llega al Instituto Valenciano de Restauración alguna obra sobre libros sobre todo antiguos lo que hacemos es realizarlo con el departamento especializado en obra gráfica entonces ellos por toda su experiencia en conservación y restauración de este material saben exactamente las técnicas que se necesitan para determinar en cada caso la que despejaría como si dijéramos las dudas o determinaría claramente que la obra es falsa bien muchas gracias espero que te hayan respondido yo empiezo Mercedes del Carmen Toledo pregunta tengo una pregunta no sé si es medio obvia pero con mis profes de arte siempre discutimos lo mismo ¿qué piensa la reproductividad técnica? ¿considera que es una especie de falsificación disfrazada? bueno yo creo que ahora o sea yo estoy completamente a favor de realizar de escanear el patrimonio y guardar los archivos en 3D y de hacer reproducciones en 3D porque si llegaran a desaparecer por lo menos tendríamos los archivos y podríamos volver a reproducirlas aunque no fueran auténticas pero el documento de la existencia nos quedaría pero yo creo que la reproductibilidad actual de las obras es claramente diferenciable de una obra auténtica entonces me parece que hacer una réplica por ejemplo en imaginería para que pueda procesionar o o dejando claramente de lo que se trata y por qué me parece interesante y me parece conveniente para la conservación de muchas piezas muy bien una más eso es el último no te pregunto perdón Valeria Garibaldi pregunta bueno dice muy interesante me queda una duda durante la exposición de 1917 donde había 60 obras y 19 eran falsas Modigliani aún estaba vivo ¿él avalaba eso o lo desconocía? no esto fue en 2017 perdón igual lo he dicho yo mal fue en 2017 sí fue hace 3 años el gran escándalo de las obras falsas fue hace 3 años bueno seguimos con las felicitaciones a Ibi ya el comentario de Gema te saludo Gema ¿cómo estás? no te voy a obligar a salir porque no sé no está planeado pero hola Laura Córdoba dice pregunta en realidad ¿cuál es la situación actual en Europa respecto al circuito de falsificaciones? actual bueno yo creo que todas las instituciones y todos los museos saben que el arte se ha falsificado desde antiguo saben que hay un montón de obras que han entrado en sus colecciones y que son falsas desde hace 10 años hay muchas exposiciones en muchos países tratando precisamente de sacar a la luz obras de sus fondos que ellos mismos han investigado que estaban mal atribuidas o que eran falsas y poniéndolas en valor porque yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que revalorizar una colección es decir que tienes obras falsas y decir cuáles son para que las que de verdad sean no exista ninguna duda y yo creo que respecto al mercado del arte todavía van a circular obras falsas porque no pueden tener los mismos mecanismos de control que las instituciones que las pueden estudiar y analizar e incluso las grandes casas de subastas que sacan a la venta obras muy importantes hace solo tres años que han contratado a una casa por ejemplo Sociedis ha contratado a Orion que es el primer laboratorio de investigación de obras de arte para empezar a analizar algunas de las obras pero hay una gran cantidad de lotes que se subastan porque el mercado del arte es un negocio inmenso y tiene muy poco control pero bueno yo creo que hay responsabilidad en quien vende y hay responsabilidad en quien compra y hay poco control y hay poca inversión pública en perseguir el delito de estafa bueno yo sigo con las preguntas hay dos que son más o menos similares Gloria Orlando pregunta bueno dice excelente Greta te agradece mucho y dice cuando se determina que las obras son falsas ¿cuál es su destino? ¿se destruyen? y sumo la consulta de Abel que dice lo mismo ¿no corresponde a la destrucción? una vez que está comprobada la falsificación según el país se suele determinar una cosa y luego según el juez también por ejemplo la brigada de patrimonio aquí en la comunidad valenciana lo que hace es que marca las obras si son esculturas por ejemplo le hace unas marcas que no se pueden quitar en las que ya indica que la obra es falsa para que no puedan volver a salir al mercado y si es pintura las marca con unos cuños con una tinta que no se puede eliminar pero yo creo que realmente igual que sería más efectivo igual que la Interpol tiene una interesante base de datos en las que sobre todo se cuelgan imágenes y datos de las obras expoliadas en conflictos bélicos para que para que ya estén registradas y cuando a alguien le ofrecen una obra o conoce que pueda estar en circulación pueda denunciarlo debería de hacerse una base de datos en la que ya se fueran produciendo todas las que tienen sentencia de que son falsas y que se pudieran consultar porque yo creo que no hay mejor forma de quemar una obra falsa que difundirla porque entonces ya despejas cualquier duda claro bueno seguimos con los agradecimientos y una última consulta en realidad es un pedido más que nada y por favor puedes dejar en el chat del Zoom el link de la fundación ah vale perfecto sin problema bueno te agradezco creo que quedó más que claro la importancia de los estudios de los análisis y del trabajo interdisciplinario o sea es necesario al 100% te agradezco profundamente de verdad nos conocemos hace unos años compartimos varias cosas quiero que sepas que tus amigas tanto Pilar como Gema espoilearon que venías a hablar de esto y dijeron ya van a ver cuando venga Greta ya van a escuchar esto cuando venga Greta y de paso mando un saludo a Gonzalo que sé que nos está viendo porque Gema me dijo así que les mando un saludo también muchas gracias muchas gracias a vos de verdad y Pita gracias de verdad gracias y Pita 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 y Pita